El líder opositor encarcelado Leopoldo López llamó a los militares venezolanos a rebelarse contra la orden de represión a las manifestaciones contra el presidente Nicolás Maduro. El mensaje, publicado en la cuenta de Twitter de su esposa Lilian Tintori, se produce luego de que la canciller Delcy Rodríguez asegurara la semana pasada que el gobierno había emprendido un diálogo con López. Tintori había dicho que su esposo rechazó la posibilidad de quedar bajo arresto domiciliario. López cumple una pena de 13 años y 9 meses en la cárcel militar de Ramo Verde, condenado por incitación a la violencia en protestas contra Maduro que dejaron 43 muertos entre febrero y mayo de 2014.